Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Las estadísticas de la pandemia en el mundo dicen que alrededor del 1,8% de las personas enfermas con COVID-19 requieren internación en CTI. Parece poco, pero claro, en la medida que crece la cantidad total de contagios, el número absoluto de esos pacientes críticos empieza a hacerse notar y presiona sobre la capacidad disponible de camas, ventiladores y personal de los CTI. Hasta hace un mes y medio nada de esto nos preocupaba demasiado. La curva de la epidemia venía baja y controlada. Pero, ¿y ahora? Cuando la evolución se aceleró y se volvió geométrica o exponencial, ustedes pueden elegir, ¿cómo se encuentra parado nuestro sistema de salud? Se ha informado que existen en Uruguay 750 camas en CTI y que hoy están ocupadas al 60%. Existe el riesgo de saturación de esos servicios, ¿qué ampliaciones se pueden disponer? ¿Qué precauciones hay que tomar? Vamos a conversar a partir de este momento con el doctor Luis Núñez, presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. Doctor Núñez, ¿qué tal? Buen día. Gracias por acompañarnos otra vez. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por la nota. Sí, ya charlamos hace unos meses. Es necesario volver a hacerlo. Y le pido en primer lugar por las dudas que aclaremos para los oyentes qué es esta Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. Bien, la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva es una sociedad científica que nuclea a los intensivistas del país. Actualmente contamos con cerca de 400 miembros activos y está en funcionamiento desde 1981. Y es la sociedad, digamos, que nos encargamos de hacer cursos de actualización y los congresos de especialidad, entre otras cosas. Bien. Y los datos que yo daba recién, ¿son correctos? ¿Tenemos efectivamente 750 camas de CTI en Telectorio Nacional? Bueno, hay que hacer alguna aclaración en eso. Sí. Hay que distinguir lo que es una cama de CTI polivalente de lo que es cama de CTI total. Y ahí también puede haber alguna confusión en cuanto a los índices de ocupación, sobre todo por pacientes COVID. No la ocupación total, que eso no va a variar. La ocupación total, como tú la decías, ha fluctuado, pero se ha mantenido alrededor del 60%, y eso es así. Las camas de CTI polivalente en Uruguay, sí, actualmente andan en 750, tomando cuidados intensivos y cuidados intermedios. Las dos cosas. Si uno toma todas las camas de CTI, son más. O sea, las camas potenciales de CTI son más y superan las 800. Por las cuentas que hace SUMI, por el censo que hace, estamos en las 840 camas. Y a eso habría que sumarle, además, las camas de CTI pediátrico. Esa diferencia de camas está dada por las camas especializadas, fundamentalmente las camas que tienen los IMAE, de cirugía cardíaca, de quemados, algunas unidades coronarias también. Pero en resumen, entonces, ¿qué cantidad es la que tenemos que tomar en cuenta a los efectos de este análisis que ahora vamos a realizar? La cantidad que se tiene que tomar es la que usamos habitualmente, que son las 750 camas de CTI polivalente. Eso es lo que deberíamos manejarnos con criterio. Porque si usamos más camas que no son polivalentes, si usamos camas especializadas, significa que tenemos que restringir algunos servicios como pueden poder hacer cirugía cardíaca o la atención de pacientes quemados. O sea que lo correcto son los correctos. Bien. Y ese número, 750 camas de CTI polivalentes, ¿es la cantidad que había antes del 13 de marzo? ¿O en estos meses se trabajó en una ampliación? No. En estos meses se amplió. La capacidad previa era bastante más baja. Era casi 200 camas menos. Un poco menos. Así que se ha ampliado un 35% más o menos la capacidad de CTI. Así que estamos más cómodos. Estamos un poco más tranquilos. Estamos mejor que en el principio. Creo que es lo más correcto. Bien. Después, ¿es correcto el otro dato que yo daba? Hoy esas 750 camas polivalentes están ocupadas al 59, 60%? Sí, es correcto. Eso se ha mantenido así en los últimos... Te diría que en el último mes se ha mantenido esa cifra. SUMI lleva un registro desde el 2 de abril hasta hoy. Y bueno, por los registros nuestros, solo en dos ocasiones se llegó a una silla cercana al 65%. O sea, nunca estuvimos por encima del 65%. Estuvimos en el 64.3% en la segunda quincena de julio y en la primera en septiembre, pero después ha bajado y se ha mantenido en torno a 59, 60%. ¿Y esa tasa de ocupación es la habitual en esta época del año? Para esta época del año, sí. Inclusive, para esta época del año deberíamos andar en eso, sí, 60, 65%. Es cierto también que las estadísticas que hay en CTI no son muy buenas, en el sentido de que no se lleva todos los años un registro de todo el año, sino que se lleva un registro fundamentalmente en el plan invierno. En el plan invierno, que va desde mayo a septiembre, ahí sí se tiene un registro, pero es un porcentaje, ¿no? No tenemos el número real de camas, pero la ocupación es esa. ¿Y qué tipo de enfermos son los que están internados hoy en estos CTI, en esas camas de CTI? En sí, digo, la población de pacientes críticos en Uruguay no tiene muchas variaciones a lo largo del año, salvo el incremento de los pacientes respiratorios en el invierno. Después, que siguen estando en el resto del año, pero en una menor proporción, tenemos posoperatorios de todo tipo, tenemos pacientes cardiológicos, pacientes neurológicos, muchos pacientes disero vasculares, bueno, inspecciones, que es el fuerte, digamos, de pacientes de CTI. Bien. Vayamos ahora entonces a COVID. Según la estadística internacional, 1,8% de los pacientes con COVID requiere internación. 1,8%, 2%. He visto en algún otro informe, 1,5%. ¿Esa tasa se está confirmando en Uruguay? Sí. Sí, tenemos esa tasa, más o menos entre el 1,8% y el 2% es lo que hemos estudiado nosotros. A nivel internacional puede haber mucha variación, depende de qué se considere paciente crítico, y sobre todo la variación principal está en el número de diagnósticos. Los países que han tenido un subdiagnóstico tienen tasas más elevadas de pacientes críticos, pero bueno, es por un subdiagnóstico, básicamente. En Uruguay tenemos una buena tasa de diagnóstico, entonces eso amplía la muestra. ¿Y cómo se hace la cuenta? Porque el oyente capaz que toma el informe de anoche y dice los números no me dan, ¿no? En el último reporte, el más reciente, se consigna que hay 2.182 casos totales. Si a ese número le aplicamos el 1,8%, tendríamos que tener 39 personas en CTI, sin embargo hay 27. Creo que hay una trampita, ¿no? ¿Puede usted explicarlo? El número en realidad se usa de infectados totales y de pacientes totales en CTI, en realidad. Esa es la cuenta. Habría que hacer los infectados totales hasta ahora y los pacientes que han ingresado a CTI hasta ahora que para el registro de SUMI son 128. El problema es que en los últimos días, como hemos tenido un crecimiento exponencial del número de casos, es probable de que ese porcentaje, paradójicamente, tenga una disminución. ¿Por qué? Porque el paciente que ingresa a CTI, en realidad, ingresa a partir del día, en promedio, a partir del día 8 o 9 del inicio de los síntomas. O sea, hay un desfasaje entre lo que es el diagnóstico y entre lo que es la agravación del cuadro clínico. Entonces, ahí está un poco la diferencia. Pero si uno tiene números fríos, debería ser eso. ¿Y cuántos días permanece en CTI cada paciente? En promedio, esto ha ido variando, pero groseramente son dos semanas. Por lo menos entre 14 y 16 días, eso es lo que ha ido variando. Eso si tomamos el global de pacientes. Si tomamos los pacientes, después podemos hacer subdivisiones y tal vez la que más interese es los pacientes más graves, que logran sobrevivir, que es el objetivo en definitiva que tenemos. Y esos pacientes están hasta 30 días o más. Esos pacientes que requieren conexión a un ventilador mecánico. Eso nos da una idea de por dónde presiona al sistema cada uno de estos enfermos, ¿no? No es solamente que ingresa a CTI, sino el tiempo que queda en CTI. Son pacientes que en promedio están por lo menos el doble de lo que tenemos un paciente habitualmente en CTI. Doble o casi que triplica. Entonces, la preocupación en definitiva que genera el COVID y cuando hay una pandemia es que en muy poco tiempo, sobre todo cuando hay un crecimiento exponencial de contagios, tenemos en muy poco tiempo concentrados muchos ingresos. Entonces, rápidamente se ocupan muchas camas y sabemos que esas camas van a estar ocupadas por varios días y no vamos a poder ingresar nuevos pacientes. Y eso es lo que genera la saturación de los servicios de CTI y es lo que se ha visto en casi todos los países que han sufrido esta pandemia, sobre todo con las características cuando hay un crecimiento exponencial de casos. Y bueno, justamente entonces, con la evolución que ahora viene teniendo la pandemia en Uruguay, que viene teniendo en estas últimas semanas, con este crecimiento de tipo exponencial, muy veloz, vertical, y teniendo en cuenta el tiempo de estadía de cada paciente en CTI que usted recién detallaba, ¿cómo califica la situación desde el punto de vista asistencial? Por el momento, digamos, hay capacidad para absorber esta demanda, digamos, creciente, pero obviamente en la medida de que vemos como día a día siguen aumentando el número de casos y no se llega a estabilizar el número de contagios, obviamente es un dato que preocupa, porque que tengamos al día de hoy un 60% de ocupación, uno puede decir, bueno, tenemos un 40% de capacidad ociosa o de capacidad, digamos, de camas libres, pero eso es un dato que rápidamente puede variar y de hecho ha pasado así en la mayoría de los países. En pocos días se puede saturar ese sistema. ¿En pocos días? ¿Qué quiere decir en este caso? ¿Qué quiere decir en el caso de Uruguay? Bueno, habría que dar. O sea, no me aventuraría a dar un número de días porque eso es muy variable. Los modelos que se han mencionado, por lo general, cuentan solo con la variable del número de ingresos. Creo que hay que hacer un modelo un poco más pulido, con más variables, con la edad, con el número de contagiados, en fin, para tener una idea mejor. Nosotros con Sumi, la intención es compartir los datos con la gente que está trabajando en el GATCH, con el grupo de intensivo del GATCH, y bueno, y ellos con el grupo de datos que pueden hacer unas proyecciones más finas, más profesionales, para decirlo de alguna forma, que puedan darnos una idea mejor de cómo se puede comportar el sistema en los próximos días. ¿Usted no maneja un plazo? Seguramente, si le doy un plazo, probablemente me equivoque. Se lo pregunto porque hoy en el diario El País, su colega Arturo Briva, hace un cálculo simple, está hecha la aclaración allí, es un cálculo de sentido común, si tomar en cuenta variables que suelen incorporar los modelos estadísticos más complejos, es lo que usted mencionaba hace un rato, el cálculo más simple evidencia que si sigue esta tendencia de duplicación de la cantidad de infectados cada 10 días, que es lo que estamos viendo, y tomando como punto de partida los cerca de 300 positivos nuevos que se reportaron este fin de semana, en 40 días se saturaría la capacidad de camas de CTI que tiene hoy Uruguay. Ese es el cálculo que le hace y es el más simple, obviamente si se incorporan otras variables, los plazos pueden abreviarse, deduco yo. O extenderse. ¿Perdón? Abrevarse o extenderse. Ajá. El cálculo que realiza Briva, yo creo que es bastante adecuado, digamos, groseramente podemos sí hablar de que al ritmo que vamos, en 40 días podríamos estar en problemas con la capacidad de CTI. Mire lo que le voy a decir. Es posible que ante un cálculo como ese, ante una estimación como esa, algunos oyentes digan, ah, bueno, si son 40 días, estamos a tiempo. No hay que angustiarse tanto. Pensábamos que el riesgo era de una saturación a más corto plazo, o en 15, 20 días. Si es a 40 días, vamos a poder organizarnos, disciplinarnos, y vamos a frenar esto a tiempo. ¿Qué responde usted? Bueno, es un razonamiento equivocado, sin duda. Porque, bueno, como hablamos, los pacientes que ingresan a CTI no lo hacen en el momento del diagnóstico. O sea, lo hacen generalmente, por lo menos, pasada una semana de los síntomas o más. O sea, que nunca sabemos realmente cuántos ingresos vamos a tener. También varía del rango etario de la población infectada. Si tenemos más infectados jóvenes, probablemente tengamos menos ingresos a CTI. Pero si tenemos esos infectados jóvenes y empiezan a infectar a personas que entran en el rango de A de mayor riesgo, obviamente, ahí ya las proporciones cambian y eso puede también abreviar los plazos. Podemos tener más ingresos de lo que tenemos. En estos últimos días, según lo ha informado Epidemiología, ha aumentado el número de pacientes infectados jóvenes, que son los que tienen menos riesgo. Pero, entonces, uno podría decir, bueno, capaz que baja un poco, pero no. Creo que la idea es que hay que controlar lo más posible el número de contagios, porque esto si no, nos va a traer problemas. Traer problemas significa que si ocupamos más camas de CTI, necesariamente va a haber otras patologías que se van a ver resentidas en su atención. Y el sistema todo también se ve resentido, obviamente, porque atrás de esto implica cambios en la organización de todos los servicios, mucho más carga laboral en el equipo de salud, mucho más estrés, en fin, todos son variables que son, tienen un impacto negativo en la calidad de la asistencia que se puede brindar. No, además, en este cálculo simple está teniéndose en cuenta que la cantidad de infectados se duplica cada 10 días. y en unas circunstancias como las que estamos viviendo este ritmo puede apretarse mucho más, ¿no? Puede empezar a duplicarse la cantidad de casos nuevos cada 8 días, cada 7 días, etcétera, ¿no? Sí, y aparte, digamos, al mismo tiempo que se duplican los casos diagnosticados, también hay que tener en cuenta que cada vez que tenemos más casos diagnosticados podemos tener más casos sub-agnosticados. ¿Y entonces? Hasta el día hasta el momento actual, digamos, los pacientes que ingresan a CTI, digo, la enorme mayoría han sido diagnósticos previos, o sea, son pacientes que nosotros sabíamos que eran COVID positivos, o sea, eran pacientes que tenían un seguimiento en domicilio o que estaban identificados que tenían la enfermedad de COVID. Puede pasar que si se empieza a perder como ya se ha comenzado el hilo epidemiológico, comencemos a recibir pacientes que no tengan el diagnóstico y tengan casos más avanzados de la enfermedad y por lo tanto la posibilidad de recuperación o la capacidad de sobrevida sea menor. Entonces, ese es otro factor que también hay que tener en cuenta, no solo el número total de infectados, sino diagnosticados, sino también que empieza a la medida que crecen esos, también va a crecer el grupo de sub-diagnosticados y eso obviamente son pacientes que me van a aumentar el número de ingresos a CTI y yo no lo voy a poder ver en la proyección. Y cuando hablamos de saturación, del riesgo de saturación, ¿a qué nos referimos? ¿Solo a la cantidad de camas? ¿A que se ocupen las camas disponibles? ¿O la saturación se puede dar antes por otros factores? Pienso por ejemplo en equipos, equipos de respiración, ventilación o en recursos humanos, profesionales intensivistas como usted, enfermeros, etcétera. Bueno, cuando uno habla de saturación habitualmente se refiere a camas de CTI. En equipos también lo podemos hacer en otras dimensiones. Si vamos a los equipos de ventilación, eso se ha mejorado bastante desde marzo hasta hoy esa situación ha mejorado. Lo que preocupa sí son los recursos humanos. Hoy por hoy estamos teniendo problemas. Hay varias unidades que han tenido problemas para poder mantener la dotación de la guardia con médicos porque el mismo problema que han tenido en la sociedad con muchos aislamientos preventivos lo sufrimos el personal de la salud entonces hemos tenido bajas por aislamientos preventivos y eso es de todos los días en todas las instituciones hemos tenido problemas y se ha acrecentado en estos días. ¿Y ya había un problema previo de déficit de personal? En CTI tenemos un problema previo ya previo al COVID veníamos con un déficit creciente de intensivistas eso es producto de que las primeras generaciones de intensivistas se han venido jubilando en los últimos años han aumentado el número de camas y por otro lado el ritmo de egresados de especialistas en CTI ha ido disminuyendo o sea son tres factores que atentan un poco con esa relación que tiene que existir entre el número de intensivistas y el número de pacientes o el número de camas. Entonces en definitiva ¿por dónde es que llegado el momento va a ser crisis esto? ¿Dónde se va a notar el déficit? ¿En cuál de estas variables que estábamos comentando? El déficit hoy y que ya estaba previo es en recursos humanos eso lo tenemos hoy que se ha mantenido y se mantiene la asistencia en base a un desgaste de todo el equipo de salud ¿no? Cuando hablo de equipo de salud bueno yo me estoy refiriendo a medicina intensiva pero eso se puede trasladar a otras áreas también en medicina intensiva esto significa que tenemos más carga laboral todos los médicos enfermeros los intensivos en enfermería todo el equipo que trabaja en CTI y en la medida que esto se vaya agudizando bueno esa sobrecarga va a ser mayor el agotamiento va a ser mayor el estrés va a ser mayor y obviamente la calidad de atención va a ser menor y eso lamentablemente es algo que se ha visto en todos lados este es cierto que también hay otros profesionales que se pueden ayudar en la asistencia a pacientes críticos pero también son eso acá en Uruguay se ha explorado esa posibilidad SUMI mismo desde el inicio de la pandemia ha estado en contacto con otras sociedades para que llegado el momento puedan en definitiva si es necesario dar una mano en cuidados intensivos ante este escenario que usted venía describiendo doctor Núñez qué es lo que se puede hacer en qué medida SUMI la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva está discutiendo estos asuntos con con las mutualistas con ACE con el Ministerio de Salud Pública en qué se está pensando concretamente vamos a volver sobre ese tema y con algunas preguntas de los oyentes en seguida 1,8% de las personas enfermas con COVID-19 requieren internación en CTI el número parece bajo pero en la medida que crece la cantidad total de contagios la cantidad absoluta de esos pacientes críticos empieza a hacerse notar y presiona sobre la capacidad disponible de camas ventiladores y personal de los CTI cómo se está observando esta situación este aspecto del momento de la pandemia que vive Uruguay hoy desde la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva de eso estamos conversando esta mañana con el doctor Luis Núñez presidente de esa institución doctor Núñez estaba mirando mensajes de los oyentes que por ejemplo a partir de lo que usted estaba mencionando recién a partir de lo que señalaba al pasar este digamos ponían el énfasis en en lo necesario que es que los test los hisopados se hagan rápido en casos sospechosos y que los resultados a su vez después también estén rápido ahora el el Ministerio de Salud Pública les ha planteado a las mutualistas que todo eso se cumpla en 48 horas a partir del momento de la indicación yo dice la oyente tengo miedo que en el caso de mi familiar a quien le demoran el hisopado lo que termine ocurriendo sea que vaya directo al CTI que una vez que se clarifique la situación en vez de otro tipo de tratamientos previos ya este digamos este tan grave que requiera CTI ¿qué dice usted de eso? Bueno era un poco lo que hablábamos creo que acá digamos lo que pasa con el COVID y lo que pasa con muchas otras enfermedades en la medida que uno pueda hacer un diagnóstico precoz y poder darle un seguimiento a ese paciente ese paciente va a tener más chances de tener una evolución favorable que otro que no sea captado en forma precoz y que se lo haga en forma más tardía ahí están también dos cosas o sea por un lado la capacidad que tiene el sistema de realizar los test en tiempo informa en estos días obviamente con el aumento exponencial de casos creo que todas las instituciones de salud han visto saturados sus servicios o sus líneas de apoyo pero por otro lado también la capacidad que tiene el sistema de dar seguimiento a estos pacientes porque también como te decía los recursos humanos preocupan en CTI pero también preocupan en otras áreas porque si empezamos a tener bajas en otras áreas ya sea por aislamiento preventivo o por infección por ahora predomina lo primero aislamiento preventivo si bien el personal de salud es el grupo que más está expuesto y el grupo capaz que en actividad que tiene más contagios por una razón obvia que estamos más en contacto con la enfermedad eso va a ser un problema también entonces ahí está el doble la doble importancia que tiene en controlar el número de contagios no solo CTI sino todo es todo el sistema aparte hay que tener en cuenta de que si bien aumentan mucho los pacientes que ingresan de allí también aumentan mucho los ingresos a sanatorio y no a piso entonces eso también desplaza si quiere a otras patologías o hace que la gente consulte más tardíamente por patologías comunes y eso se ha visto por ejemplo en enfermedades cardiovasculares como algo muy común como el infarto y muy grave por cierto o en cuadros quirúrgicos que se han visto al inicio de la pandemia cuadros más evolucionados porque la gente tenía miedo a consultar porque tenía miedo a contraer la enfermedad en el sanatorio entonces no es un problema solo de un sector sino que eso tiene repercusiones en todas las áreas de asistencia es importante también esta consideración que usted hace ver el tema más globalmente no quedándonos solo encerrados en el problema de los CTI bueno pero para terminar yo le preguntaba cómo están discutiendo este momento y estas proyecciones con las mutualistas con ASA con el Ministerio de Salud Pública cuáles son las alternativas para pertrecharse mejor ante la posibilidad de que esto efectivamente sea grave ante la posibilidad incluso de que ese plazo de 40 días para la saturación que maneja su colega Briba pueda acortarse nosotros desde con Sumi incluso desde antes de que se diagnosticaran los primeros casos ya nos habíamos empezado a preocupar por el tema por el tema digamos sobre todo camas respiradores y también de recursos humanos y se hicieron una serie de propuestas a las autoridades sobre digamos de cómo hacer de establecer un plan de contingencia un plan B un plan C en cuanto a paliar digamos o a mitigar la falta de recursos humanos el Ministerio elaboró un plan el Poder Ejecutivo emitió un decreto ya hace unos meses creo que en el momento que lo emitió no tenía mucho sentido pero ahora capaz que sí lo adquiere un poco más de relevancia y lo otro también que hemos propuesto es modificar la carga laboral digamos flexibilizar esa carga laboral que tenemos para optimizar lo mejor posible la asistencia en CTI dejando parte del personal digamos en reserva cuando se pasa la eventualidad de que alguno se infecte o que alguno se tenga que aislar en forma preventiva eso se ha propuesto todavía hay cosas que no se han podido implementar hay cosas que son difíciles de implementar que las empresas ven dificultosa su implementación sobre todo en el sector público que es más rígido el sistema pero bueno propuestas ha habido muchas y se la hemos comunicado al ministerio lo hemos trabajado también con los gremios médicos sobre todo con el sindicato médico también con la FEMI y bueno también ellos han sido interlocutores de esta situación pregunta un oyente capaz que no hay que poner el foco solo en la capacidad de los CTI camas equipos personal también esta puede ser una buena oportunidad para aclarar qué le pasa a una persona cuando ingresa a un CTI es algo bastante traumático y qué secuelas deja esta enfermedad en particular a quienes pasan por el CTI estamos ya sobre el final de la entrevista pero sobre este aspecto que realmente es relevante qué dice usted si realmente es muy relevante este y es muy buena la pregunta este para el paciente es traumático obviamente en primer lugar para el paciente y también es muy traumático para la familia para el paciente digamos que tiene esta enfermedad obviamente se enfrenta a una incertidumbre de cuál va a ser su evolución hay pacientes que requieren más apoyo que otros hay pacientes que ingresan más gravemente que otros y los que ingresan más gravemente son los que tienen más posibilidades de tener primero de no tener una evolución favorable y si la tienen pueden quedar con secuelas nos ha pasado de ver pacientes de que llegan a ser negativos de COVID pero igual tienen una mala evolución por las secuelas que les generó la enfermedad y terminan falleciendo por una infección secundaria o porque quedaron con tantas secuelas respiratorias que es imposible que puedan respirar por sí solos por otro lado tenemos el sufrimiento de las familias son pacientes que están aislados y bueno hay que tener en cuenta de que la familia como contacto los primeros días no puede ver al paciente y eso obviamente al paciente que está consciente lúcido está aislado en un lugar en los OTI son lugares lamentablemente son lugares hostiles donde no se puede generalmente descansar bien donde uno está rodeado de aparatos de cosas que controlan que hacen ruido la luz en fin un montón de cosas que si bien uno intenta mejorar en estas condiciones es muy difícil porque bueno todo se hace más complicado súmele a eso que hay una cierta despersonalización en cuanto a que nosotros tenemos que ver a los pacientes con un equipo de protección personal que es bastante incómodo que apenas nos pueden ver los ojos y escuchar la voz pero es una forma de relacionarse con el paciente que es bien diferente a la que uno querría y a la que uno estaba apostando con otras patologías entonces obviamente es muy traumático para el paciente para la familia y también lo es para el personal de salud es una situación bien complicada en los tres aspectos doctor Luis Núñez presidente de SUMI Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva le agradezco su participación hoy en perspectiva este panorama que nos ha dado quedan temas para profundizar incluso este último este mismo que llegó sobre el final del reportaje bueno con usted con otros colegas volvemos a conversar en estos días bueno a las órdenes muchas gracias hasta pronto ya seguimos en la mañana en perspectiva ya vamos en busca de la tertulia que hoy nos lleva al futuro pero a otro tipo de futuro un futuro interesante apasionante diría que en nuestro país va a ir aterrizando en estos próximos meses en el Latu en el parque del Latu concretamente en el Parque del Latu de la Tua de la Tua Gracias.